Pásale, pásale, vendedor, pásale, pásale, pues ya, ya te vi que ya estabas atravesado, vendedor, subí, 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 ya te había visto que andabas atravesado, o algo. Corto en corto, bandita. Ay, cabrón, casi me doy un chingadazo. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Casi, casi, se me quedó ahí, trabado el acelerador, bandita. Avísenme, yo ando cajeteando. No, ahora sí me asusté, lo bueno, es que nunca solté el pinche freno. 10 segundos bastó. Manches, casi me estampó, güey, con el carro. Otra vez tú, güey. Cua de su madre, no sé si ahora salió muy pendejo, qué bandita. Pues sí, güey, no mames. Oh, la gente salió muy acelerada, pero siento yo que ya van dos veces y esa no es coincidencia, bandita. Hay que despertar, despiertan, despiertan, cabrón. Qué tranza toda esa banda de YouTube. Ya es miércoles, bandita, ¿qué tal? Se está pintando la semana. Nuevamente se está yendo de volada, ¿eh? De volada se está yendo esta semanita, bandita. Y luego con estos cambios de clima, ya ni sabes cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor. Esta semana ha estado haciendo un buen de calorcito, bandita. De calorcito en las tardes, pero en las mañanas un chingo de frío, como ahorita. La neta, la neta, sí se sienten los cambios de clima. ¡No hay de ser valedor el casco! ¡El casco valedor! La primera del día, bandita. Primera cajeteada del biker. Sí, bandita, ha estado haciendo frío en las mañanas y calor en las tardes. Veo el tremendo solesazo que va a salir el día de hoy. Luego luego se ve que va a hacer un solesazo, pero de aquellos chingones, ¿no? Eso es lo que luego nos anda puteando, pero... Ni pedo, bandita, aquí andamos, aquí andamos. Hay que echarle ganas, como siempre lo digo. Hay que echarle ganas y lo demás vendrá por sí solo, ¿no? Pues no me queda más que decirles. Gracias, bandita. Aquí seguimos, como cada día. Espero y disfruten estas observaciones. Déjenme su comentario y dejen un like. Ya saben, no les cuesta nada, bandita. No les cuesta nada. Dale a like y suscríbete. Pues aquí andamos, bandita. Comenzamos como en el video. Bueno, ya. Y ahora. ¿Y ese cabrón? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¿Y esta pinche piedrota? ¿Y ahora ese cabrón? ¿Qué le pasó, bandita? No me has escuchado que algo tronó. Es una pinche piedrota ahí en medio, ¿no? ¿Está cabrón, eh? Aguas, aguas, no manches. Todo por cruzarse el semóforo, vean. Vean, bandita. Se ponen en riesgo ustedes y no solo ustedes. A la gente también. Ya si fueran ustedes, pues ustedes por güeyes, ¿no? Pero la gente, ¿qué culpa tiene, bandita? Tuvo que correr ahí al valedor. Un corto, un corto, bandita. Aguas, aguas, bolero. Ya se me ha venido encarrerado. Practica hasta la inspiración. Ay, cabrón. Casi me doy con chingadas. Estás bien peñejo. Bien peñejo. Casi, casi. Se me quedó ahí. Trabado el acelerador, bandita. Avísenme. Ya lo ando cajeteando. Ahora sí me asusté. Lo bueno es que nunca solté el pinche freno. Lo bueno es que nunca solté el freno, bandita. Ya lo ando cagando. Ahora sí. Me cae que ahora sí sentí mello. No te burles porque soy muy sensible. Ahora sí dije ya, valió madre. No, les digo que... Las pinches manos al freno, al freno. Aunque suelten el acelerador. No sé cómo chingados. No, me había pasado que se me quedara pegado, bandita. Se me quedó pegado. Bueno, ya pasó, ya pasó. Tampoco vamos a vivir de eso. Ya, 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 ya. Va a lo que le sigue, a lo que le sigue, bandita. 10 segundos más tarde. Manches. Casi me estampaba con el carro. Otra vez tú, güey. No sé si eres alguien muy pendejo, ¿qué, bandita? Pues sí, güey, no mames. Oh, la gente salió muy acelerada, pero... Siento yo que... Ya van dos veces y esa no es coincidencia, bandita. Hay que despertar. Despierten, despierten, cabrones. Despierta. No manches. Ya van dos veces y... Ya se me hizo coincidencia. Una digo, bueno, la banda está acelerada, pero... Otra sí ya debo de decir. Tengo medio... Tengo... Sube, 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 sube. Pásale, pásale, banderón. Pásale, pásale. Pues ya... Ya te vi que ya estabas atravesado, bandita. Sube, 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 sube. Ya te había visto que andabas atravesado. O algo pasó. Están en el semáforo. El semáforo, porque veo a la patrulla ahí. Veo a la patrulla. Pero creo que no. ¡Ah, la decepción! Todo relax. Todo tranquilo. Vámonos. Hay que aprovechar, bandita. Hay que aprovechar que... Que abra espacio algún otro carro en estos cruces. Porque... La banda no se va a detener. Es raro, ¿eh? Es raro la banda que se detiene. Sí las hay, pero... Bien... Es raro. Entonces hay que aprovecharlos. Pásale, pásale. Qué bruto. Fácalicero. Qué pasó, bandero. Qué pasó. Qué pasó, bandito. Qué pasó, mamonches. Ahora sí que, como dirían... Yo voy en la recta y tú vas allá. Yo creo que los dos tuvimos medias güeyes. Ja, ja, ja. Sí, sí soy. Sí, sí soy. Sí, sí soy. ¿Para qué buscamos a alguien? Las dos, las dos. No pasa nada. No pasa nada. Chinga. Pues si ya la cagamos, ¿qué le hacemos? Ja, ja. No menos que no pasó nada. Vamos a ver si podemos avanzar. Porque... Como queda mucho desmadre aquí. Mira. Ya, pinche combi. Haciendo parada en el cruce. Ya papure, que estamos atrasados. Les vale, les vale. La parada, estamos adelante. Vámonos. Vámonos. Ahí que las come están haciendo su desmadre, ¿no, bonita? Pero qué desmadre está haciendo. Agua, salvo el valedor. Iba cruzando la gente. La sentí cerca. ¿Y antes? No sé si la vio, quién sabe, pero sí se detuvo el valedor, ¿eh? Sí se detuvo. Qué chingón. Bueno, qué chingón que sí lo vio. Junto con el contexto. Qué ridículo. Aguas, aguas. Pásale, 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 porque si no nos hace chicharrón ahí. Pásale, 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 pásale. Estaba medio feo el lugar para frenar, sí. Pero así que se frena uno ahí. Aguas, 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 valedores. Ahí sí alcanzo. Ahí sí alcanzo. Aguas, aguas. Hay momentos en los que sí ve uno y dice no hay pedo. Me detengo, pero hay momentos en los que. Pues sí, libra uno, ¿eh? La verdad, libra. O sea, si te frenas, pues a lo mejor te das tú un chingadazo, pero yo creo que piensas en cuestión de segundos. Si la libro, no la libro. ¿Qué hago? ¿Qué no hago, no? Entonces, igual. Decisiones, decisiones, va a quitar. Aguas, aguas ahí. No, pegando. La compañía tira a otro. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio. ¿Qué está pasando? Otro. Otro, cabrones. Vamos nosotros. Vamos nosotros. Creo que sí, ¿verdad? Creo que ahí le pegaron al de la moto, bandita. Ya estaba parado, yo creo que nada más hay material ahí, el detalle. Pues qué chido, ¿no? Ahí había otro valedor así en la esquina. No debe de ser, bandita. Esperemos todo tranquilo. Es sin miedo al éxito, realmente, bandita. Es sin miedo al éxito, papi. Eso es lo que representa el sin miedo al éxito. No, está cabrón, ¿eh? Si yo que vengo solito, se siente horrible. ¡Joy esa mamada! ¡Joy esa mamada! ¡Hijo de tú! ¿Cómo ves eso? Se quiere cruzar con este en verde y negro. No, no manches, se la sabe, se la sabe, bandita. No, lo peor todo es que se la avienta la camioneta. Todo ahí, cabrón. ¡Hijo de tú! No, están cabrones, están cabrones. Son nada más de los choferes de transporte, bandita. Una más. ¡¿Qué opiniones? ¡Sus, sus, sus, sus getting? ¡Ita la la yxikere! ¡Sus, sus, 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 sus,أن Batteria! ¡Initalala yxikere! If I want it, I gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top of it No, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let him see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes a personality is tragedy, bruh Uh, so keep your head on your shoulders Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders Now we ain't getting posterized, we out here making posters And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers You better wake up for the pay stub or your pay up Don't make love to the game, bruh, fuck the game up Change up, rearranged up to your greatness Famous for the way up, play the game, bruh Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah You know I'm always honest In society we make our own rivalries Yeah, so when we saw the positivity I feel like we all just hate on everything, it's killing me Thoughts build quick, causing different possibilities Negative thoughts will cause different disabilities So do better, work hard under pressure If you got no time, work smarter than ever Don't ever let them tell you that you can't ever say never And turn your mind into the truest of go-getters Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah You know I'm always honest There ain't no way I'm never stopping I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah I won't give up till I got it No me gusta, no me gusta este espejo No me gusta, no me gusta este espejo